Y lo decíamos en los títulos, sin duda que uno de los hechos más trascendentes lamentablemente en Capitán Bermúdez ha sido el asesinato de un joven, de Juan Cruz Vitali, hace algunos meses atrás, Juanito, a partir de gatillo fácil, un asesinato, una persecución policial que termina, cuando nosotros inclusive estuvimos en la vivienda allí de Barrio Celulosa, con un disparo por la espalda. A partir de allí, la presencia de familiares, allegados, pidiendo justicia por Juanito, que tendrá otra nueva actividad mañana, día sábado en Capitán Bermúdez, con un encuentro de bandas, para decirle que no al gatillo fácil y justamente lo que ha sido esta vida que se ha cobrado lamentablemente otra vez en la República Argentina. Estamos con Fernanda Morel, que es justamente la tía de Juanito, junto, acompañado por Gustavo Fenoy, la gente que permanentemente estuvo con la familia, que van a estar dando detalles, de cómo está la causa hoy y el evento del día de mañana. Fernanda, Gustavo, bienvenidos, buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Hola, Ariel, buenas tardes. Bueno, Fernanda, cómo está la causa hoy, cómo está la situación de la familia hoy por el asesinato de Juan Cruz. Mira, la causa, bueno, estamos esperando el miércoles 10 para ver la decisión que se va a tomar, qué penalidad le va a corresponder a los asesinos, a los cómplices. Estamos esperando eso, o sea, uno no tiene experiencia en estas cosas, entonces se aboca y quiere creer que ya nos van a dar un veredicto que estamos esperando, que sea una pena máxima. A lo mejor no. Quiero creer que sí. ¿Cree en la justicia de la Argentina en los tiempos que corren, Fernanda? No, para nada, pero bueno, uno trata de decir y de abocarse a que esto va a tener una rápida resolución. Yo quiero convencerme, no estoy totalmente convencida de que así sea porque uno va escuchando cosas, le van llegando cosas, tratan de ensuciar a la víctima, a Juanito, tratan de decir que forcejeó, que le quitó el arma al policía. Juanito tuvo que ser abierto todo su cuerpo para saber entender y que fue lo que comunicó esa autosia que Juanito no forcejeó. Y bueno, entonces todas estas cosas hacen que uno pierda un poquito la fe de que todo va a salir rápido a la luz. Pero bueno, tenemos por lo menos fuerzas como para seguir, nos lleve lo que nos lleve. Se me mezclan un montón de cosas. Pero bueno, estamos en la lucha. El doble dolor, el hecho en sí y después no saber la impunidad que puede marcar el proceso judicial. Exactamente, exactamente. Porque bueno, un día te dicen una cosa, al otro día saltan con otra. Primero lactosia de mi sobrino, salió que mi sobrino no forcejeó, que estaba limpio de todo. Hubo comentarios que después, ahora, tenía pólvora en las manos. O sea, entonces uno tiene que darse cuenta que está luchando contra un poder superior, contra mucha, mucha delincuencia. Lamentablemente, tenemos que ser realistas. Aunque nos duela, tenemos que ser realistas y darnos cuenta que estamos luchando contra un montón de gente. Y mucha gente con poder. Gustavo Baer, un acompañamiento, siempre lo hay, de distintas organizaciones, pero mañana se va a plasmar con un encuentro de bandas en Capitán Bermudas. Sí, un recital. Un recital. Pero me gustaría tomar algo que dice Fernanda, que creo yo que es lo más importante, que tiene que ver con la intervención popular alrededor de estas situaciones. Como ya lo viene demostrando, las puebladas que han reaccionado ante el caso, lo decíamos la otra vez cuando visitamos el canal del caso Paula Perazzi. La primera reacción ante ese fallo de encubrimiento de una estructura de poder, lo que decía Fernanda, ha sido la reacción popular que salió a la calle a manifestar y pidiendo y exigiendo libertad en la justicia para decidir. Bueno, cuando ocurrió lo de Juan Cruz en tribunales también, una gran movilización, acompañó y abrazó de solidaridad a los familiares, amigos. Lo mismo se hizo en Capitán Bermudas. Es decir, ese me parece que pensamos nosotros es el camino para desafiar esta estructura de poder que hoy está en un... nosotros pensamos en un estado de descomposición cada vez más crítico, cada vez más agudo, que se lleva a la vida de nuestros pibes, de nuestros jóvenes, y que tiene a la estructura policial, digo, como un elabón integrante de esta descomposición. Cuando hablamos de Juan Cruz, también hablamos de Ani Rivero, asesinada, digo, en medio de una disputa para ver quién controla la noche en Capitán Bermúdez. Bueno, lo mismo ha sucedido con Arrieta en Puerto San Martín, Juan Cruz, bueno, y este hace un sábado atrás también otra balacera en uno de los boliches de Capitán Bermúdez. Es decir, es un escenario complejo, agudo, en descomposición, y que tiene al aparato represor, pero también tiene a los grandes partidos políticos que son parte del engranaje de impunidad. Bueno, Recital tiene esas características, ¿sí? De un desafío a ese montaje de impunidad, y son artistas locales, son jóvenes, ¿no es cierto?, que desafían ese poder, y son ellos los que convocaron a este festival. Los quiero nombrar, las bandas, porque son importantes, van a estar Flannel, Scream y Días de Furia, y hay dos bandas de Rosario que se agregaron, pero hay un montón de artistas locales, músicos de nuestra región, que también suscriben a esta lucha, suscriben al comunicado, que de una u otra manera no van a poder estar presentes este sábado de manera en actuación, pero sí le van a poner el cuerpo a esta lucha. Este sábado, a las 2 de la tarde, en el predio El Ferrocarril, un predio ya conocido en Capitán Bermúdez, y es en camino, a lo que decía Fernanda anteriormente, a la audiencia imputativa, ¿sí? Como acá se manifestó, no hay grandes avances, pero nosotros denunciamos dos cosas. Primero, el tema de, es una audiencia que se hace por un feriado largo, en feria judicial, ¿sí? Han intentado, nosotros creemos, desmovilizar y sacar o correr el eje sobre esta situación, y después, bueno, la movilización o la presencia de gente ese día para evitar cualquier moñabra, un cambio de carátula, ¿no es cierto?, que permita un salvoconducto a los responsables materiales del asesinato. Pero también creo que la familia y quienes apoyamos, también hay que marcar un camino que señala a los responsables políticos de esta situación. Digo, nadie de una fuerza policial actúa en nombre propio. Digo, bueno, acá también hay responsabilidades políticas que el curso de la movilización, el devenir de esta lucha, irá marcando y definiendo quiénes han sido, ¿no es cierto? Fernanda, ¿se sienta acompañada a los familiares para llegar a este proceso judicial importante, sobre todo a una fecha tan importante como es el próximo miércoles, la audiencia imputativa? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que la gente acompaña, abraza desde su lugar, no conociéndonos, está continuamente preguntándonos, apoyándonos, pidiéndonos que les avisemos que a dónde se hace la marcha, si se hace otra marcha, si se hace. El mes pasado hicimos al mes una sentada ahí en la esquina de los bancos, y frente a la estación de trenes, al mes de haber sido asesinado. Sido asesinado, porque no fue que murió, porque fue acribillado, fue cazado, por un cazador. Así que, bueno, sí, sí, nos sentimos acompañados. Aparte, Juanito lo conocía a toda la gente. Juanito, cuando pasó lo que pasó, llamaron sus patrones, que trabajaban en empresas de montaje, de Buenos Aires, en todos los lugares a donde trabajó, llamaron, se hicieron presentes, compañeros de trabajo. A Juanito lo conoce todo el mundo. Juanito era un chico limpio. Un chico que dejó dos bebés, porque no quiso dejarlas, lo obligaron a dejarlas. Una vida, sueños, una novia. Y doy gracias a Dios que Dios pudo decir que esa noche, cuando Juanito entró a pedir ayuda a la casa de su papá, estaba mi primo. Porque si no, hoy estaríamos hablando de Florencia y de Juan Cruz. Si esa noche mi primo no estaba, estaríamos hablando de dos personas muertas. Porque cuando mi primo salió, que escuchó el tiro, y salió a decir qué pasó, le dijeron, quédate tranquilo que ya te limpiamos el patio, dice. Eliminamos a un criminal, a un delincuente. Cuando mi primo se dio cuenta que, por los gritos de Florencia, que era Juanito, le dijo, me mataste a mi sobrino. Y desaparecieron, como por arte de magia. Y, a los cinco segundos, había veinte policías en la puerta de mi casa. Y se lo llevaron como un perro. Como un perro, porque lo llevaron para decir, bueno, porque ellos sabían que lo habían matado en el mismo momento. Como para decir, hicimos lo posible para llevarlo a un hospital. Mi sobrino estaba muerto. Su cabeza se abrió. A 50 centímetros le dispararon. Sus sesos, aunque suene cruel, porque cada vez que lo digo, quedaron en el piso de la galería de mi mamá. No hay calificativo para este chacal, porque otra palabra no le queda. Van a redoblar igual esfuerzos para, después del fallo, seguir con el pedido de justicia, después de la vía disputativa. Seguro, porque, bueno, nosotros ya no tenemos más nada que perder. Sí, cuidarnos. Cuidarnos entre todos. ¿Recibieron amenazas? Entonces, hasta ahora no, pero, o sea, hay cosas que vos decís, esto no es normal, ¿no? O sea, no lo puedo decir como amenaza, pero hay cosas que no son normales. Vamos a seguir, porque yo no quiero ver más a pibes muertos. Yo no quiero ver más a un pibe en un papel, pidiendo justicia por un gatillo fácil. Yo quiero ver que la policía salga a la calle y haga su trabajo. Quiero ver que detengan a la gente, a los narcos, a los que roban, a los que matan. Pero no quiero ver más a un pibe en un papel. No quiero ver más a una madre, tener que, obligada a despedirse de su hijo. No quiero que nadie más pase el dolor que estamos pasando nosotros. Y te tenés que armar de fuerza. Porque si no te armás, te tirás a una cama y mañana te matan, como siguió pasando, te matan dos pibes, tres pibes, cuatro pibes. Y los pibes son el futuro. Y los tenemos que cuidar. Mañana, 14 horas, previo del forcalí, la convocatoria, entonces. Mañana, 14 horas. Y recital previo a lo que va a ser la audiencia del día 10, que también estamos convocando, para que sea un acto, digamos, de resistencia, en contra de la impunidad, en contra del gatillo fácil. Así que, bueno, los invitamos a todos a escuchar música, a compartir un momento, y hoy a balancear y a debatir, digo, cómo salimos de esta situación, ¿no es cierto? Gracias por venir a los dos, muy amable. Gracias, Fernanda y Gustavo. Aquí, entonces, familiar, la tía de Juanito, Gustavo Fenoy, gente que acompaña a las organizaciones. Mañana, entonces, este recital, esperando, haciendo la previa, como dicen los chicos ahora, de la audiencia imputativa del próximo día miércoles. Gracias.